Estamos estudiando los Salmos. Bienvenidos. Vamos a la Biblia en el Salmo 15 esta noche. Oramos para comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos permites cantarte, pero también gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Bendecimos, Señor, todo lo que vamos a recibir y que nuestra mente, que nuestro corazón reciban tu palabra y que podamos, Señor, salir de aquí, de este tiempo de aprendizaje más fortalecidos y confiados en ti. Padre, que tu palabra llegue a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Vamos a continuar estudiando el libro de los Salmos y esta noche vamos a ver nada más y nada menos que el Salmo 15, si tienen sus Biblias. Salmo 15, uno de los Salmos más desafiantes para cada uno de nosotros que queremos vivir en integridad. Yo sé que muchos se preguntan y dicen, ¿cuál debe ser la medida de un hombre? ¿Cuál debe ser la medida de un líder? Yo creo que el Salmo 15 nos dice cuál es esa medida, porque comienza haciendo una pregunta que dice, ¿quién morará en el monte santo? Así es que continuamos y veamos antes de comenzar el Salmo. Primero, después de mostrarnos la realidad del hombre sin Dios la semana pasada, en el Salmo 14, este Salmo 15, en cambio, nos muestra los principios de un hombre o una mujer temerosa de Dios, de aquellos que creen en Dios, que aman a Dios y han decidido rendirse totalmente a Dios. Dios quiere a su servicio hombres y mujeres con principios y convicciones firmes, que sean evidentes su madurez en las decisiones que toma. Es por eso lo que Pablo dijo, que nosotros debemos crecer a la estatura de Cristo, que no podemos quedarnos en el estado en el que estamos, porque la madurez es necesaria para nosotros poder ser hombres o mujeres de influencia. Si queremos comparar esta lista del Salmo 15, porque hay una lista de principios, con los de primera de Timoteo capítulo 3, pueden también ver que son muy parecidos. Muchos dirán quizás estos principios son del Antiguo Testamento y estamos bajo la gracia. La gracia de Dios nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha rescatado, ahora somos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, no solo tenemos privilegios, sino también tenemos responsabilidades, desafíos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el Salmo 15? Mira lo que dice el verso 1 del Salmo 15. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo? ¿Qué es lo que está hablando aquí? Dice, hace la pregunta, no dice qué, sino quién, hablando de personas, hablando de discípulos, hablando de creyentes, hablando de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, de adultos. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? La palabra habitar es hacer morada, es como cuando Jesús dijo, voy pues a preparar morada para ustedes y donde yo estoy, allí quiero que estén. Significa, ¿quién puede morar en ese lugar donde está Dios? Dice, ¿quién habitará, quién morará en tu monte santo? ¿Quién puede servir a Dios? ¿Cómo puede servir a Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos los días. ¿Cómo puedo yo servir a Dios? ¿Cómo puedo yo llegar a ser más como Jesús? El tabernáculo y santo monte simbolizan la presencia de Dios. ¿Y quién no quisiera estar en la presencia de Dios, bien sea en vida o bien sea en muerte? Y no estoy aquí hablando de la salvación, que no es una escalera para ser salvos, sino es la responsabilidad después de ser salvos que vamos a ver en estos principios. Así es que vamos al verso 2 y ahí nos muestra tres principios en un solo verso y dice, estos son los que van a poder habitar o morar en la presencia de Dios. Y comienza diciendo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí vemos tres elementos importantes de un hombre, una mujer, un niño, un joven que quiere realmente vivir de acuerdo a los principios de Dios. Aquí dice, no solo dice el que es íntegro, sino dice el que anda en integridad, o sea, el que practica la integridad, no el que predica la integridad, sino el que practica la integridad. Integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos mira. Habla de nuestro proceder, de que si hacemos lo correcto, aunque los demás hacen lo contrario. En una sociedad donde vemos que aplauden el mal, en una sociedad donde promocionan lo que está incorrecto, nosotros debemos hacer lo correcto. Entonces, como dije hace un momento, andar en integridad es más importante que hablar de integridad. Hoy mucha gente habla de integridad, pero vivimos y hacemos lo contrario. O sea, no concuerda lo que predicamos y lo que hacemos. Hablamos de ser puntuales, hablamos de compromiso, hablamos de amar, hablamos de cumplir nuestras obligaciones, pero la verdad no estamos siendo puntuales ni cumpliendo nuestras responsabilidades. Hablamos de que vamos a ser fieles hasta la muerte a nuestra esposa y terminamos poniéndole a los cuernos, como dicen en Ecuador. Entonces, la integridad no solo debe ser predicada, leída o escrita, sino vivida. Una persona de integridad tiene un solo corazón. No trata de amar a Dios y a las cosas del mundo al mismo tiempo. Una sola mente también tiene, porque el hombre de doble ánimo es inestable en su caminar. Y no hay nada más triste que una persona inestable en sus pensamientos, inestable en sus emociones, inestable en sus deseos, inestable en su temperamento, inestable en sus relaciones. Lo que vemos es que el hombre de integridad tiene una sola mente, un solo corazón, un solo deseo, una sola voluntad. Y esa es hacer que Dios sea glorificado en su vida en todo lo que él hace. Primero, hay que andar en integridad. Número dos dice, y hace justicia. Aquí vemos otra vez más, hablando de la justicia, porque estos salmos recalcan bastante. Dice otra vez, no el que habla de justicia, sino el que obra justicia, el que hace justicia. Hoy en día mucha gente va a la universidad y obtiene un título en derecho, porque en su corazón, desde niños, en la adolescencia, decían, yo quiero ser un representante de la justicia. Y conoce tanto de justicia. Pero la pregunta es, ¿está ahora mismo haciendo justicia? Oye, nosotros, la Biblia dice que la justicia engrandece a la nación. No el dinero, no el poder, no la fama, no el petróleo, no los camarones que exportamos, no los famosos que hacemos en el fútbol. Dice, la justicia engrandece una nación. Y lo que nosotros vemos, en cambio, en nuestro país, es que la justicia ha perdido su poder. La justicia ha perdido su brillo. La justicia ha sido violada por la corrupción, por la mentira, por la ambición. La justicia ha sido destruida. Entonces, ¿qué es lo que dice? Debemos andar en integridad, debemos hacer justicia. Después, en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 35, nos habla de una justicia de una manera más práctica. Porque quizás usted está diciendo, bueno, Freddy, yo no soy abogado, no soy juez, no soy fiscal. ¿Cómo hago justicia? En el libro de Mateo, capítulo 25, verso 35 en adelante, si tienes tu Biblia, ábrela conmigo, por favor. Y el Señor nos dice la justicia práctica en el diario vivir, en cada día de nuestras vidas. Dice Mateo 25, 35, si tienes tu Biblia. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, entonces, ¿quiénes? Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esa es la justicia cotidiana. Lo que usted y yo podemos hacer por aquellos menos favorecidos. ¿Por qué? Por aquellos que la vida les ha golpeado. Por aquellos que quizás ya están perdidos los sueños. Por aquellos que quizás ya no creen en sí mismos. Nosotros podemos ser justos de una manera práctica, apoyándoles en lo que más necesitan. ¿Qué más dice? Entonces el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla la verdad, si ve cómo aquí vamos coordinando, vamos viendo la integridad, la justicia, pero ahora dice la verdad. Y cuando habla de verdad, dice la verdad en su corazón. No sólo palabras en sus labios, sino la verdad en su corazón. Ahora, la pregunta es, ¿habla el corazón? ¿Hablará realmente el corazón a nosotros? Lucas capítulo 6, verso 43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas, se bedimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, que dice que el hombre bueno tiene un tesoro en su corazón, y es un tesoro bueno, y un tesoro que cambia el mundo, un tesoro que trae paz, un tesoro que trae esperanza, un tesoro que trae luz. En cambio dice, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? El hombre que quiere caminar en la presencia de Dios, anda en integridad, hace justicia, habla verdad. Su vida interior está llena de Dios y no de basura. Su vida interior está llena de la presencia de Dios. Y cuando hablamos de la verdad, la palabra de Dios misma dice que es la verdad, pero también dice que Jesús es la verdad. Entonces, cuando un hombre tiene a Jesús en su corazón, automáticamente la verdad se reflejará en lo que piensa, en lo que siente, en lo que hace, pero también en lo que dice y en cómo se relaciona. ¿Cuánta falta hace hoy en día que la justicia, la integridad y la verdad sean las marcas distintivas de los líderes que nos gobiernan? ¿Qué más? ¿Qué dice el verso 3? ¿Qué más? Hay más principios de los hombres y mujeres que caminarán en la presencia de Dios? Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí existen cuántas cosas, no calumnia, no hace mal y no reprocha. Tres cosas mal, no calumnia con su lengua. Trap dijo, el chismoso lleva al diablo en su lengua y los que escuchan llevan al diablo en su oído. Se necesita de dos para que un chisme se encienda, como fuego que puede quemar una casa, un departamento, una ciudad, un campo. Se necesita dos para que un chisme comience una gran llama de fuego que puede destruir familias, amigos, trabajos, relaciones. En el libro de Santiago también nos dice que debemos tener cuidado de nuestra lengua, porque nuestra lengua es un pequeño instrumento, pero que puede hacer cosas grandes, bien sea para mal o para bien. Porque la Biblia también dice que hay palabras que dan vida, pero hay palabras que matan. Y aquí lo que vemos es que un hombre de Dios, una mujer de Dios, no calumnia con su lengua, no habla mal de las personas, no anda chismeando de las personas, no anda inventando cosas de las personas. Tenga mucho cuidado. Después dice, ni hace mal a su prójimo. Tres cosas más, no hace mal al prójimo. Es una persona que entiende que debe amar al prójimo. La Biblia dice que nosotros hemos sido, nacemos, Dios nos ha creado para vivir en sociedad, para ser parte de un grupo, de una familia. Pero para estar dentro de esa familia, no solo podemos vivir dentro de esa familia, hay una responsabilidad y esa responsabilidad es el amor a aquellos que están a nuestro lado. ¿Y cómo reflejamos ese amor? Dice usted, en el libro de Primera de Corintios, dice, el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido contra aquellos que yo digo amar, con los que están cerca de mí, los más cercanos, los que tienes ahora mismo en tu casa. Míralos, ahí está tu suegra, tu esposa, tu cuñado, tu concuñada, no sé quiénes están a tu lado, tus hijos, no sé con quiénes estás ahora mismo viviendo la cuarentena. Ellos son las personas, ellos son el prójimo. Quizás es también un vecino al que le ves todas las mañanas, es tu empleado, es tu jefe, es tu compañero de trabajo, es el señor que maneja el bus, es el taxista que nos lleva desde nuestra casa al trabajo, es ese médico que nos atiende, es esa enfermera que nos pone las inyecciones. Entonces, ellos son nuestro prójimo y ellos necesitan ser amados de una manera real. Por eso dice, no hablamos mal de la gente, más bien amamos a la gente. En el libro de Romanos, capítulo 13, verso 8 dice, no debáis a nadie, nada. Dice, no deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si usted dice, yo quiero vivir, cumplir la ley, de la Biblia, es bien sencillo. Ame a las personas que están a su lado. Pero la Biblia dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no daña, no destruye. Más bien, el amor es qué, entregar, amor, misericordia, perdón, pero como dice también, verdad, integridad, justicia. Hacer justicia es una manera de amar al prójimo. Porque el verso 9 de Romanos 13 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así es que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿No le parece increíble? Aquí está dando las marcas de un hombre íntegro, de una persona íntegra, de una persona influyente. Entonces, nosotros como cristianos, por medio del amor, tratemos de sacar a relucir lo mejor de las demás personas, y no lo peor. Pero a veces nosotros parece que nos empeñamos en apuntar y sacar lo peor de las otras personas, de mi pareja, de mi padre, de mi madre, de mi hermano, y por lo general yo escucho también, hablamos más de las cosas malas que hacen. Y yo le digo algo, si usted habla más de las cosas malas de su pareja, más probable es que su pareja terminará practicando esas cosas malas de las cuales usted habla, porque las está avalando, las está hablando, las está viendo por todo lado. Pero ¿por qué no hace un experimento? Trata de sacar la mejor versión de ti mismo, de tu pareja, de aquellos que están a tu lado. Conóceles un poco más, acércate a sus corazones y no solo a sus mentes. Entonces, ¿qué más nos dice? Veamos, sigamos viendo el Salmo 15. Entonces, hasta aquí nos dice en el verso 2 que nos ha dicho, el que calumnia con su lengua, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Eso es, no vamos a admitir ninguna cosa. La importancia de nuestra relación con las personas, Dios la marca muy claramente. ¿Qué dice el verso 4? Aquel, dice, cuyos ojos, lea conmigo, aquel cuyos ojos, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿No le parece increíble en este verso 4? Este sí es un principio que nos va a llevar a ver. Veamos estos tres principios más de los cuales nos habla el salmista. Algo que deberíamos exigir en nuestros políticos que se refleje ahora mismo, si quieren ser candidatos, deberíamos pasar por el filtro del Salmo 15, a ver si realmente pueden cumplir con lo que Dios exige de los líderes que hacen justicia y de los líderes que gobiernan, de los que son punta lanza, no de los que hablan de integridad, sino los que viven, los que hacen, los que reflejan su vida con acciones. ¿Qué más lo que dice entonces? Aquel cuyos ojos, el vil es menospreciado. ¿Qué es lo que dice aquí? Un hombre, un ser humano íntegro, él menosprecia la vileza. Podemos pensar que esto no es para nosotros. ¿Por qué? Pero de mirar la corrupción de la televisión, de reír con los chistes obscenos, de ver las noticias, esto más parece estar viendo una telenovela de narcoterrorismo en nuestro país. A diario vemos noticias que por lo general solo nos enojamos, que por lo general solo a veces y hasta hacemos chistes. Ahora lo único que hacemos es memes de la terrible situación que vive en nuestro país, pero dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Lo que está diciendo aquí es en primera de Corintios 15, 33, no erréis, dice primera de Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo aquello que corrompa las buenas costumbres, actitudes, conductas, pensamientos, filosofías, estilos de vida, que atenten las buenas costumbres, los valores del amor, la familia, la justicia, usted y yo no podemos avalar esas cosas. Parece que en nuestro país nosotros aplaudimos a los corruptos y hasta de repente nos convertimos en sus seguidores y defendemos este tipo de personas que tanto daño han hecho. No solo al país, sino hablemos de cuánto daño han hecho esas personas que ahora mismo están en los hospitales, que no tienen un ventilador mecánico, me acaban de escribir a alguien, engañar, alguien va a morir. Pero ¿qué hicieron con el dinero? ¿Y qué hacemos nosotros ante todo ese dolor que están viviendo a las personas? Alguien dijo, el mal crecerá cuando los hombres buenos no hagan nada. El mal crecerá cuando las mujeres buenas no hagan nada. El mal crecerá cuando los jóvenes buenos no se levanten a luchar por la justicia. El mal crecerá cuando los ancianos sabios no se levanten a aconsejar con su sabiduría a que los jóvenes hagan lo correcto. A veces estamos tan acostumbrados a ver el pecado que ya no reaccionamos ante el pecado. Más bien nos envolvemos en el pecado. ¿Qué más dice? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Si ve, aquí él desprecia la vileza, pero ama a aquellos que honran y temen al Señor. Parece que hoy en día los que amamos a Dios no somos honrados ni respetados, sino más bien se nos burlan de nosotros. Parece que los premiados son los que hacen el mal. Ellos reciben los honores causa, ellos reciben los votos suyos y míos. Oiga, cuando usted vota, regala su voto por un político corrupto, le está honrando. ¡Qué terrible! Pero aquí dice, en cambio él, desecha la vileza, rechaza la vileza y honra a los que temen al Señor. ¿Está usted honrando a los hombres y mujeres de Dios? Y si no sabe cómo hacer de honrar una persona que ama a Dios, un líder que ama a Dios, un hombre de Dios, le recomiendo comenzar haciendo esto. Comience orando por esa persona. Comience orando por sus líderes. Ore por los ministros que le enseñan la palabra de Dios, los pastores que hablan en la radio, en Facebook, en YouTube, los misioneros. Hónrenles orando por ellos. Haga una oración por ellos esta noche. Muchas veces nosotros también estamos tan ocupados viendo los defectos de los hombres de Dios que ya nos olvidamos de que ellos existen. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Eso se llama integridad. Entonces, ¿está usted honrando a aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos que aman al Señor? Y usted se pregunte una vez más, ¿cómo honro? Comience orando por ellos y Dios le va a mostrar las demás necesidades que quizás estos hombres tienen, estas mujeres tienen y tú vas a ser esa fuente de bendición, de justicia. Como dijo en el libro de Mateo, me vistes con hambre, me vistes en la cárcel, me vistes enfermo. Y los justos respondieron, ¿cómo lo hicimos? Él dice cuando lo hicieron por ellos. Es hora de honrar a las personas que merecen ser honradas, pero no podemos honrar a aquellos que nos prometen cambiar el mundo, pero no es cierto, más bien quieren cambiar el mundo de ellos aprovechándose de ustedes. ¿Qué más dice el verso 3? Perdón, el verso 4 dice, y el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esta persona realmente es una persona firme, es íntegra, es justa, es verdadera, ama al prójimo, ama a las personas que hacen lo correcto, rechaza todo aquello que está mal, pero es fiel a su palabra, es inconmovible. ¿Qué significa esto? Dice que aún sabiendo que le va a ir mal, él no cambia. Significa que si alguien le presiona, dice, si niegas a Cristo, vives. Pero si niegas a Cristo, vives, él dice, no, prefiero morir que negar a Cristo. Significa que es fiel a su palabra, que él es fiel a sus promesas, cumple con lo que ha dicho. El que sirve al Señor, el que dice ser cristiano, el que dice, yo he nacido de nuevo, tiene que ser un hombre, tiene que ser una mujer que cumple su palabra, cueste lo que cueste. Y yo no sé si usted está cumpliendo con su palabra, porque hoy en día nosotros firmamos contratos, necesitamos notarios, abogados, testigos. ¿Por qué? Porque ya no confiamos como antes, en la palabra de uno. ¿Sabes? Nosotros, la Biblia dice, el buen nombre es mejor que las muchas riquezas. Y el buen nombre se construye cuando usted dice que va a hacer algo y lo hace. Si usted dijo, yo voy a apoyar a este hermano, apóyelo. Si usted dice, yo voy a orar, ore. Pero que no sean palabras, sino que se cumplan esas palabras. Escuche esta historia que yo le voy a contar. Un entrenador tenía un principio básico para su equipo y lo había repetido muchas veces. Nadie que beba puede jugar. Nadie que beba puede estar en el partido. Pero dos días antes de la gran final, todos sus jugadores se fueron de parranda. Incluso su hijo. ¿Qué creen que hizo este entrenador? Jugó con el equipo de tercera. Perdió. Perdió el juego, pero no perdió su integridad. Pero no perdió su respeto. No perdió su buen nombre. Porque él, romper su palabra hubiese sido avalar la conducta pecaminosa de su equipo. Y nosotros también, a veces como padres, en nombre del amor, permitimos cierto tipo de cosas a nuestros hijos y lo llamamos flexibilidad cuando deberíamos ser firmes. Aquí a mi casa se llega a las 10 en punto. Aquí se ora. Aquí se arregla las casas. Tienes que hacer tu cama. Entonces tenemos que enseñar a ser fieles en su palabra. De pagar las deudas. Y qué duro que es eso ahora en estos tiempos. Pero tenemos que luchar. Tenemos que cumplir con lo que hemos prometido. Y ahora como cristianos, les hago una pregunta. ¿Está usted siendo fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus donaciones? Porque es algo que tenemos que hacer también. Es parte de nuestra integridad. Mira lo que dice para concluir en el verso 5. Quien no dio su dinero a qué? A usura. Aquí está hablando de las finanzas. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas, que dice, no resbalará jamás. ¿Cómo está su ara financiera ahora mismo? ¿Cómo está usando su dinero? Dice que el hombre que teme a Dios no es un usurero, un aprovechado, un estafador, el que usa su dinero para empobrecer a otros, sino también para enriquecerse él y enriquecer a otros. Hoy en día vemos en las noticias o conocemos a alguien que ha perdido todo a causa de este negocio. Los chulqueros. Su negocio es el préstamo del dinero. Y en esta pandemia los banqueros se han aprovechado de mí y de mucha gente. Lejos de realmente respetar la ley y cumplir con la ley, han estado robando en secreto, subiendo los intereses, cobrando intereses que no deben. ¿Y crees que esos deberían ser si en algo tan pequeño nos estafan, que son centavos pero sumados en millones, llegan a ser millones de dólares? ¿Crees que esos deberían gobernar un país? ¿Crees que esos deberían ser los que tomen las decisiones en la asamblea, en la presidencia? ¿Crees que esos deberían ser los ministros de nuestro país? Solo para pensarlo, ¿no? La usura en un principio no es mala cuando se practica bajo las leyes que rigen dichas prácticas. El préstamo del dinero, perdón. Pero la usura es un negocio cruel, ya que la persona que hace un préstamo lo hace porque no tiene dinero y está viviendo una situación difícil. Entonces él sube los intereses. Y ahí están los narcotraficantes, los sacapintas, esa gente que anda, los gota a gota que llaman, que prestan y te cobran intereses terribles. La Biblia dice, aléjate de ese tipo de personas. Quien su dinero no dio a usura, ese es un hombre, que es un hombre justo, que cobra lo que es correcto bajo las leyes, pero también que es misericordioso. A veces la misericordia tiene que estar por encima de la justicia en esta área de las finanzas que estamos viviendo todos nosotros en el mundo entero. Yo creo que el 95% del planeta está teniendo problemas financieros, menos los banqueros, menos los que han prestado, menos los que están sacando al pobre. ¿Qué más? Dice, ni contra el inocente, admitió cohecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hombre que no acepta sobornos. La pregunta es, ¿qué es el cohecho? Porque usted escucha las noticias en nuestro país, hay cohecho. Dice, el delito de cohecho consiste en la conducta de un funcionario público, que en el ejercicio de su cargo solicite dinero o regalos para realizar un trámite. Imagínense, cobrando dinero del pueblo para hacer un trámite del cual nosotros pagamos con nuestros impuestos. Y eso ha pasado tanto en nuestro país. Y deberíamos nosotros como ecuatorianos, realmente venezolanos, chilenos, etcétera, deberíamos pensar si esas personas deben seguir gobernando las naciones. El soborno es una maldición de una sociedad corrupta. El soborno es la peor maldición de cualquier sociedad. El cohecho es la peor maldición de la política. Y nosotros como nación vemos cómo se está destruyendo nuestro Ecuador. Por ese, por el cohecho. Cuánta falta hacen hombres, mujeres, temerosos de Dios, liderando las naciones. Y debemos orar por eso. Y si quieres ser parte de eso, deberías decir, yo quiero ser de los que realmente limpian esta nación de la injusticia, de los sobornos, de todo lo que estamos viendo aquí que destruye una nación. Pero ¿cómo termina este salmo? Me encanta. La última parte dice, quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho. O sea, no es que tomó dinero para beneficiar al que tiene plata, sino dice, el que hace estas cosas, marque eso en su Biblia, el que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. ¿Qué significa? Que estará de pie. Porque sus valores son más grandes que las ambiciones personales. Sus valores son más grandes que los deseos carnales y humanos. Que su amor por Dios, su amor por sí mismo, su amor por el prójimo, le hacen ser un hombre de justicia, de integridad, un hombre de verdad, un hombre que ama al prójimo. Y eso es lo que necesitamos en nuestro país. Y eso es lo que necesitamos ser nosotros ahora mismo, en este momento de la historia de nuestro país. Así es que si usted ha estado quizás no viviendo de acuerdo a estos principios, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de decir, Señor, yo voy a modelar el Salmo 15. Cinco versículos, pero que tienen como doce principios que nos pueden hacer hombres y mujeres influyentes en una sociedad corrupta. Como dijo Moody, hagamos todo el bien que podamos. Sí, hagamos todo el bien que podamos. A toda la gente que podamos. De todas las maneras que podamos. Por tanto tiempo como podamos. Ese debe ser nuestro lema de aquí en adelante. Porque queremos un país, queremos una sociedad donde el reino de Dios se vea reflejado en nuestras conductas, no solo en nuestras palabras. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Realmente ha sido un privilegio enorme poder compartir con ustedes este mensaje. Y así es que este momento es tiempo de vivir estos principios y te ahorras de estar buscando consejo, terapia, etcétera. Vívelos. No los memorices únicamente. Vívelos y verás tu vida cambiada como siempre lo has querido.